América, Ano, Chico, Sudamérica, Ano, Chico, Chico, Centroamérica, San Primero, Sierra, Alfa, Zero, One, Zero, San Primo, Sierra, Alfa, Zero, Diez, Frecuencia, 27,000, Quinto, Cuarto, Negativo, Quinto, Cuarto, Negativo, 27,000, Quinto, Cuarto, Negativo, Cuarto, Negativo, Cuesta, Creca. Il est 19h20, depuis un quart d'heure, il y a l'Amérique du Sud qui passe, c'est bon ça. Un quart d'heure, il y a l'Amérique du Sud qui passe, c'est bon ça. Gracias por ver el video.